Y tú estás en la calle, paraguas, 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 paraguas Y cuando pasa la gente y mira, tú lo haces así, tío ¿Vale? Y cuando lo tienes así le dices, ¡Mire señora! ¡Guapetón! Te hago... Un ASMR ¿Te quieres poner cachondo? Si quieres ponerte cachondo Te como la hora En el año 2000 En el año 99 al 2000 A las 12 de la noche 11 y 59 Se pensaba Se pensaba Que todos los ordenadores Mundiales se iban a colapsar Eso te pasa por hijo de puto La verdad, porque es que no se ve un pimiento ¿Ahí veis? Yo no veo una mierda No sabíais si estabais grabando, ¿no? Sí, estamos en... ¿Puedes entrar? ¿Cómo te llamas? Cintia Eh, tu Instagram Cindy Rose Cindy Rose Cindy Rose Cindy Rose Este símil representa el mayor error En la enseñanza de idiomas ¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal Punto Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta